La segunda parte de la visita productiva en Manaví comenzó con una reunión con el prefecto de esta provincia, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, donde se trataron temas de coyuntura y se dieron solución a problemáticas provinciales. Por la tarde, el prefecto, Mariano Zambrano, le entregó al vicepresidente, Jorge Glass, la propuesta de Manaví para el cambio de la matriz productiva en la provincia, ante un auditorio colmado por miles de personas. El segundo día comenzó con una entrevista en la radio Sonohonda, a la cual se enlazaron las cadenas Habla Manaví y la cadena AER. La agenda continuó con una visita a una joven que se contactó con el vicepresidente por Facebook. Junto a su familia, disfrutaron de un desayuno en la intimidad de su hogar y conversaron de diversos temas por aproximadamente una hora. Después de esta actividad, el vicepresidente se dirigió al Cantón Canuto, para un encuentro y almuerzo con representantes de sectores de la economía popular y solidaria, donde además de conversar con productores y microempresarios, recorrió los stands de distintos emprendimientos. La siguiente actividad fue una visita a la Corporación Fortaleza del Valle, donde recorrió las instalaciones y pudo ver de primera mano los detalles del proceso de sus productos. El vicepresidente resaltó el valor de la asociatividad entre los agricultores y destacó la decisión de la corporación de apostar por la industrialización del cacao fino de aroma. Continuando con las actividades, el vicepresidente se dirigió a la Universidad Técnica de Manaví, donde impartió una presentación sobre el cambio de la matriz productiva y los desafíos futuros, ante un auditorio con más de 700 estudiantes. La agenda terminó con un conversatorio con medios de comunicación en la televisora Oromar. La actriz del pensamiento.